Rodrigo Pavón Gallardo, candidato por el PRD a la Alcalía de Florencio Villarreal, lleva la delantera con un amplio margen de 4.450 votos, de acuerdo al PREP. Agradeció a la población por darle la oportunidad de ser el presidente municipal y que trabajará con gran empeño para todos los sectores. Tenemos una gran responsabilidad. Lo que queremos sí es llegar a trabajar y trabajar contundentemente. Traemos buena visión, no perder la humildad, pero sobre todo solucionarle a la ciudadanía lo más importante. Algunas gestiones, algunos temas, algunas propuestas, el agua potable para nuestro municipio que tanto nos duele. Entonces todo eso ya lo traemos. Ya con el favor de Dios, cuando inicie nuestro proceso de gobierno, es ahí donde vamos a empezar a dar los resultados. Otros de los compromisos es el apoyo al campo de Florencio Villarreal. indicó que los campesinos tendrán más oportunidades con herramientas de trabajo. Traemos varias propuestas. Lo más importante es que el fertilizante podamos ampliar el padrón y que se le entregue el fertilizante al campesino que realmente siembra. Eso es lo más importante porque aquí en el municipio de Cruz Grande se siembra mucho maíz, se siembran muchas otras plantas más, otras plantas de la agricultura. Y también queremos comprar o gestionar algunos tractores también para nuestros campesinos, para que ellos también por ahí utilicen y que la hectárea no la paguen como está, sino que el precio baje. El deporte, turismo, entre otros sectores, serán algunos de los ejes de trabajo para la administración 2021-2024 para que Cruz Grande siga adelante como lo viene haciendo con proyectos de calidad. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero